Un drama que se podría repetir en diferentes lugares de Colombia se vive hoy en Cali. La solidaridad de un comerciante con una mujer venezolana lo tiene en un aprieto legal. Eduardo Manzano, ¿de qué se trata? Buenas tardes, se trata de un pequeño comerciante del sur de la capital del Valle del Cauca que en un gesto de solidaridad pues le brindó una oportunidad de empleo a una ciudadana venezolana pero lamentablemente ella sufrió un accidente laboral que hoy los tiene a los dos en líos jurídicos. Ya serán las autoridades competentes las encargadas de dirimir esta situación. Yarly Sánchez salió de Venezuela con su esposo y su hija de tres años por la aguda situación social. Llegó a Cali en busca de un mejor futuro. Yo soy ilegal, pero mi esposo, él tiene su permiso para trabajar acá y sus padres son colombianos. Alberto Rojas y su esposa dicen que con el ánimo de ayudarla le dieron trabajo en este, su pequeño negocio donde lamentablemente sufrió un accidente laboral. En un momento dado pues también le tocaba moler un queso y se descuidó y metió el dedo en el molino pero pues ya le había explicado cómo tenía que... Según el parte médico la mujer sufrió aplastamiento de un dedo de su mano derecha y requiere un tratamiento con antibióticos. Alberto asegura que ahora está metido en un lío por darle empleo a una persona sin permiso para trabajar. Dice que asume los gastos médicos pero que familiares de la mujer lo están presionando. Ellos me están demandando que yo le tengo que indemnizar y pues igual... Esto es un negocio muy pequeñito y pues uno a duras penas pues uno hace como para uno. No es indemnización, sino que yo le pedí fue una ayuda, que me ayudara, que me ayude, que no me deje sola. Voceros de Migración Colombia aseguraron que tanto ella como el comerciante podrían verse abocados a pagar una multa, ella por su condición de ilegalidad y él por contratar a personas indocumentadas. Debido a la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que han llegado al país este comerciante le pide al gobierno nacional buscar una forma de regular toda esta situación para evitar este tipo de inconvenientes. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.